nooo se lo di a nox que se quedo uno cabro yo estoy yo estoy me falta solamente grabar la cualificaciones no no se si llego al segundo pero voy a cambiar cuenta shhh cállense cállense por favor estoy grabando todavía un momento silencio puta se salieron no alcanzo a grabar yo estaba ahi se salieron ahi se salieron ahi